Amigos, ¿cómo están? Hoy es un gusto, está aquí conmigo mi amigo Fernando y nos toca darnos una paliza de espaldita y bíceps, unos gemelitos. Está mamado mi compadre, se ve que va a estar buena la friega. No, 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 no Estuvo buena la friega aquí con mi compadre, un poco de espalda, jalones dominadas y un poquito de bíceps, ahí que el coach me dio cátedra de cómo se hacen unos buenos bíceps. Priorizamos el rango de movimiento en unos ejercicios, ¿no, Fercitón? El spider curl, por ejemplo. Así es, claro, normalmente estás acostumbrado a meterle mucho peso a músculos que me enseñó acá el super maestro, que no necesitas tanto peso, sino un buen rango de movimiento y una buena concentración del ejercicio. Pues estuvo super bueno muchachos, aquí andamos, NTS Clinic, nutrición y entrenamiento sin complicaciones. Así es, sin complicaciones. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.